Saludos pues, seguimos, seguimos con más canciones para todos ustedes, señores y señores Vámonos con un corredor muy bonito, se llama La Clave, para todos ustedes, desde las cámaras de mi comparito Paco En el audio mi amigo Edgar, con banda Pura Calidad de aquí de Los Ángeles Un saludo muy cordial, para mi tío Albert que nos acompaña en esta noche, para mi cuñado Carlitos Vámonos señores, mi amigo Edgar Castro, como se sabe, viejón, dice ¡Vámonos, viejo! ¡Mi amigo Juanito! ¡Ahí lo va, viejón! Dicen que soy asesino, porque me miran armado, y porque me ven en grupo, dicen que soy de cuidado Andamos en el peligro, con la muerte por un lado Antes que llegue la clave, ya le estamos desinflando Y antes de salirle el toro, a Dios le estamos rezando Con las órdenes del jefe, no se puede andar jugando Podemos volver con vida, o morir en el camino Esta vida que llevamos, que es la misma que escogimos Vivir o morir peleando, este escrito es mi destino ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! Pobre de mi madrecita No sabe lo que ando haciendo, piensa que soy un santito, porque me mira sonriendo No sabe que aquí en mi pecho, el diablo se anda escondiendo Ocho de mis compañeros, han muerto en enfrentamientos Otros han quedado heridos, y yo para que les cuento La muerte me ha respetado, por esta cruz que no miento La clave está descifrada, el grupo está preparado Ocho bazookas y cuernos, en vitro quedan cargados Yo voy al frente del grupo, con la muerte por un lado La clave se llamó viejo, ahí estamos, mi compa Juanito, saludate viejo ¡Au!